hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris comentándoles un nuevo vídeo un nuevo gameplay si señores estamos en plaza vamos a jugar juego de armas con suscriptores les invité un ratito que me dio ganas de jugar una partidita vamos silenciar a todos ellos ok y pues vamos a jugar un juego de armas espero que me vaya bien que les pueda ganar a mis suscriptores hay unos que juegan bien hay otros que son peores que yo así que vamos a ver vamos a ver cómo nos va cabritas no mames me mató gonzavay de miércoles comenzamos de la mierda vamos vamos a ver no jodas a todo el mundo me va a matar a mí lo voy a venir lo voy a venir perfecto vamos vamos a salir de aquí la gente está por acá venga buena ok vamos en recuperación cabritas buena ya estamos ya estamos avanzando de armas me sigue perfecto vamos vamos venga 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 estos cabritas me quieren ganar pero no lo permitiré estamos en cabeza venga venga vamos vamos dónde está la gente están aquí todos Venga, el escorpión Vámonos de aquí Hubiera puesto mi cámara Para que vean mi jeta ahí de pendejo De asustado No Vamos, 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 que vamos ganando No, ah no, vamos perdiendo ya Hay un campero que está aquí arriba Suscriptor campero Uff, Gonzalo, ay que campero eres Vas a morir por eso Sale ahí Sale ahí pendejo No, mierda Ya me están ganando, eh Ya me están ganando A ver, vamos, vamos Venga Acá atrás Lo tengo atrás Lo tengo atrás Bien, perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sabía que lo tenía atrás Anderson 732 Perfecto Perfecto Par de camperos Estamos con las ligeras Venga Vamos, vamos, vamos Vamos a ganar esto Venga, venga Que se van a subir Vamos a salir nosotros de aquí No me gusta esa zona Para nada Puta, no lo maté Venga, sniper No, no Tenis, no A ver ¿Dónde están? Están aquí en medio Me trayetan, me trayetan Y no le mato Que lagasos me pegó ahí Me van a ganar Se va por 10 El que va primero Por fin Sí señor Venga No, me ganó Este es el que va primero Me va Me va ganando Por una arma Uf Lindo Quizcop Uy no Gamer Pro 7 Con la ligera Venga, venga, venga Venga, vamos 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 que la gano Bien Bien Vamos Bien No, me suicidé No puede ser Ah, no, no, no Me mató, me mató Venga, venga, venga Venga ¿Dónde estás? No, que lagaso Puta madre Venga, venga, venga Voy ganando Voy ganando Vamos Vamos cabritas Que lo logramos ¿Qué dicen ustedes? ¿Me ganan o les gano? A la mierda Uh, le di Le di Le di Le di Vamos Una más Una más Uh, uh Vamos Venga, venga, venga Vamos No puedo perder No puedo perder No puedo perder Uh, 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 uh Uh, 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 yeah Si señores Si señores Buena Buena Miren esto Si señores Hemos ganado Un saludo para todos los cabritas Que están aquí Un saludo para todos ellos Bueno cabritas, espero que les haya gustado A los tiempos de un juego de armas Un saludo para GamerPro77 Quasar, Lemuel, Gonzabay Y para todos los que están aquí A ver, vamos a poner, espérate A ver Para todos los que ven aquí en el lobby, pues son suscriptores Un saludo para todos ellos, muchísimas gracias Y bueno cabritas, espero que les haya gustado este video A los tiempos, un like Y pues, nos vemos en una próxima ocasión Y les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes, Gamers del Mundo Quiz Y mucho, hasta la próxima